Celebramos el Festival de la Amistad para compartir con los capitalinos el orgullo de ser salvadoreños. Generando cada día más espacios y oportunidades para todos. Caminando juntos cada vez más fuertes con el firme deseo de ver un San Salvador más unido. Un San Salvador mejor. Porque si estamos juntos, nada nos puede detener. San Salvador es tuyo. ¡Gracias!